de la actitud asumida por varios países de no asistir al Miss Universo, Eduardo. Considero de que es la posición más correcta en donde Latinoamérica tiene que unirse para demostrarle a Estados Unidos y sobre todo al señor Donald Trump que merecemos respeto. El que seamos un país que dependamos posiblemente de Estados Unidos no significa que dependamos de Donald Trump y del Miss Universo. Siento de que la forma despectiva en que él se ha expresado sobre México y sobre todo lo que haría él si llegase a ser presidente de la República es una falta de respeto y una falta de consideración ya que a él se le olvida que la mayor parte de personas que habitan en Estados Unidos o si hablamos numéricamente un 40% son latinoamericanos que son los que mantienen la economía de Estados Unidos y al haber expresado de esa manera poniendo un muro de diferencia entre México y Estados Unidos es una falta de respeto y sobre todo una falta de consideración como ser humano. ¿Cree usted que repercutirá en su triunfo o no estas declaraciones discriminatorias de Donald Trump? Siempre han querido disimular o disfrazar la posición de Donald Trump diciendo que él es siempre un elemento más de la organización de Miss Universo pero eso es completamente falso ya que Donald Trump es el que selecciona a las 15 semifinalistas y eso significa que es un asesor directamente dentro de la organización porque es el que coloca el factor dinero económico para su producción. ¿Pero repercutirá, le digo, en sus aspiraciones presidenciales, cree? Definitivamente, yo sé que todos los latinoamericanos o las personas que tienen por lo menos origen latino en Estados Unidos están en contra y han protestado sobre estas declaraciones y el voto considero que va a ser negativo por parte de esa gran mayoría que lo llevará definitivamente a la derrota. En el caso suyo, si Donald Trump tuviera que ver con el señorito Honduras Mundo ¿asistiría o se uniría a los países que han hecho este rechazo? Definitivamente no asistiría. Mi posición sería unirme a los países de Latinoamérica ya que somos un país hermano y debemos de mantenernos unidos. Bien, muchas gracias. Eduardo Zablach, concesionario del señorito Honduras Mundo ha sido abordado para los noticieros hoy mismo. Retornamos a Tegucigalpa. Muchas gracias, Germán Baezillo. El certamen de belleza, bueno, en Miss Honduras muchos decían de que la representante hondureña que no participara pero al final sí se fue, se iba a participar. Y es...